Hola que tal parceros del canal mi nombre es Edwin Leighton y hoy vamos a hablar de la historia de Bon 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 la chupeta colombiana que cumple 50 años En el año de 1970 fue lanzado en el mercado colombiano la primer chupeta rellena de chicle en el Valle del Cauca El origen de este dulce está en los campos del Valle del Cauca en los años 20 Para esta época el señor Hernando Caicedo se dio cuenta de la gran capacidad agrícola que tenía esta región Sus cálidas temperaturas, la calidad y fertilidad de sus suelos para producir gran cantidad de confitería de distintos sabores tropicales En el año 1960 se incorporan técnicas europeas con las que se empezaron a desarrollar dulces rellenos Rellenos y mermeladas con sabores a frutos propios de la región, reemplazando así las esencias artificiales 10 años después en un viaje que el señor Caicedo realiza a Puerto Rico se encuentra con una bola de caramelo rellena de chicle De inmediato se contactó con el fabricante que producía la máquina de la golosina en Holanda para adaptar el invento a las chupetas que venía desarrollando en el Valle del Cauca Y en 1970 se lanza Bon Bon Bon, el primer bombón redondo relleno de chicle de todo el mercado El bombón se convirtió rápidamente en el producto estrella de toda Colombia Y con este tipo de productos innovadores Colombia se convirtió en el primer país latinoamericano en competir con la dulcera europea En los 50 años que lleva Bon 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 de existencia se han lanzado más de 40 sabores Entre las que se encuentran fresa, lulo, mandarina, maracuyá, fresa intensa, morafresh, morafresa y cereza intensa Pero su versión original es el rojo fresa Algunas curiosidades El Bon 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 se elabora con azúcar, agua, glucosa y esencias La chupeta pesa 19 gramos Desde el 2009 en Colombia se realiza el torneo de fútbol Copa Bon 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 En la que participan más de 1.100 equipos de todo el país La planta donde se fabrica Bon 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 es la más grande en Latinoamérica en la producción de caramelos Mientras las chupetas de su tipo en el mundo solo tienen un moño que recubre el bombón sobre el palito Bon 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 tiene un moño arriba Esta característica es única en el planeta Si no se muerde, el bombón puede durar en la boca de entre 20 y 23 minutos Las primeras exportaciones del producto se hicieron en Estados Unidos, Ecuador y Venezuela En 2020 Colombia llegó a un convenio con Walmart para comercializar Bon 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 en 47 estados de Estados Unidos Bon 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 se está comercializando en 90 países de los 5 continentes Bueno parceiros de canal, este ha sido el video del día, si les ha gustado por favor suscribanse, denle like, comenten, un abrazo y hasta la próxima